En Malvinas, Causa Central, decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas, y hoy estamos en comunicación, y es un verdadero honor, es un lujo, alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar hace tiempo, y bueno, lo hemos logrado, nos pudimos coordinar, estoy hablando con Alejandro Koch, en 1982, Guardia Marina, Infante de Marina, jefe de la tercera sección de tiradores de la Compañía Mar, del Batallón de Infantería Marina V. Alejandro, un verdadero honor, un lujo estar en comunicación con usted, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, buenas tardes para vos, para tu audiencia, bueno, muchas gracias por la invitación, y un honor para mí también participar de tu programa. Muchas gracias. Alejandro, usted, bueno, era oficial, por supuesto, un hombre de carrera dentro de las Fuerzas Armadas, pero para ponernos en contexto, en 1982, previo, era Guardia Marina, cuéntenos un poco, justamente, ese proceso previo a llegar al 82 de usted como oficial. Bueno, yo, bueno, tal como referiste correctamente, yo ingresé a la Escuela Naval Militar en el año 77, en el año 81, hicimos el viaje en la Fragata de Libertad, y el año, bueno, 1982, nos sorprende, bueno, a cada uno de, nos recibimos, y somos destinados a lo que serían cada, nuestras primeras unidades, a cada uno de los integrantes de mi promoción. Mi destino, concretamente, también ya lo referiste, fue este batallón de Infantería de Marina número 5, con asiento ahí en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Era recién egresado? ¿Qué edad tenía? Correcto, tenía 22 años. 22 años. Y, Alejandro, cuando le toca, bueno, ir justamente al batallón, ¿cómo es la impresión de un recién egresado oficial Infantería de Marina llegar a, además, a esa unidad, no? ¿Cuál era la impresión? Y, bueno, bueno, hay que contextualizar la situación, obviamente éramos muy jóvenes, bueno, el batallón ya arrastraba una impronta realmente, no, no intimidatoria, pero, bueno, sí, era todo un desafío desempeñarse en ese lugar, así que, bueno, con los temores propios de iniciar una carrera, y, bueno, de estar en una zona no desconocida, pero diferente a la que había transitado anteriormente, así que, bueno, todo un desafío, se presentó realmente como un desafío todo esto. Y el 2 de abril de 1982, ¿cómo fue para el guardia marina, Coach? El 2 de abril nos encontramos en la unidad, y, bueno, nos anoticiamos, bueno, por una formación a la que convoca el Capitán Robacio, que era el comandante de la unidad, y, bueno, justamente pone nuestro conocimiento que se había producido la recuperación de las Islas Malvinas, y también se vislumbra la posibilidad de que la propia unidad fuera trasladada al territorio de Malvinas. Estamos conversando con Alejandro Coach, y, Alejandro, se enteran ya de la recuperación de las Islas, ¿usted había tenido tiempo de hacer lo que es ejercicios militares con la unidad, o justo se había incorporado y todavía no, como se dice en la carga, no había salido al terreno? Sí, no, no, ya habíamos tenido una salida al terreno, de hecho habíamos hecho una campaña con el batallón, nosotros cuando nos incorporamos a los batallones, entre diciembre del año 81, enero del año 82, y en, no recuerdo exactamente, pero en el mes de marzo, tuvimos una campaña, o sea que ya habíamos tenido contacto con los integrantes de las fracciones a las que estábamos destinados completamente, y, bueno, ya teníamos contacto, digamos, con todo el contingente, digamos. Y ahí usted remarcaba algo que es importante, que todos los integrantes del batallón, incluyendo a los conscriptos, sabían cuál iba a ser su destino, que iba a ser probablemente Malvinas, y llega la orden de cruzar a las islas, como fue ese momento y el cruce. Bueno, todo se desarrolla en forma vertiginosa, en días aproximadamente entre el 8 y el 9 de abril, y, bueno, unas horas antes de esos días, ya el comandante da la orden de alistar las unidades, y prepararnos justamente para el desplazamiento hacia Malvinas. Es todo muy vertiginoso, en muy pocas horas se tienen que alistar, todo el material que teníamos, los pertrechos propios, y ya te digo, en horas estábamos preparados, y salimos en vuelos directamente de Malvinas, entre el 8 y el 9 de abril. Y cuando llegan a las islas, ¿cómo es la unidad? Y ahí, bueno, desembarcamos, bueno, de los transportes, de los aviones de transporte, y ahí comenzamos a incolumnarnos, y a desplegarnos, se despliega el batallón, en lo que serían las posiciones defensivas que ocuparían hasta el fin del conflicto. Esto es, realizamos una primera marcha, que es en dirección hacia Puerto Argentino, sobrepasamos Puerto Argentino, pernautamos en un galpón de esquila, esa primera noche, y al día siguiente ya, directamente cada una de las unidades, toman asiento, y se ubican en lo que me referí como posiciones defensivas. En lo particular, esta tercera sección de la Compañía Mar, se ubicó en lo que sería Zapergill, en la Colina del Zapador, y ahí, bueno, nos ubicamos directamente en la compañía completa. Estamos conversando con Alejandro Coche, en 1982, Guardia Marina, jefe de la tercera sección de tiradores de la Compañía Mar, del Batallón de Infantería Marina 5. Y Alejandro, ya están en Zapergill, tomando posiciones, el primero de mayo, es un día que a ustedes los marca, porque empiezan los combates en las islas. Pero hasta llegar a ese día, ¿cómo había sido la vida de ustedes? Bueno, hasta ahí, el primero de mayo, efectivamente, se produce el bautismo de fuego. Hasta ese momento, bueno, directamente nos abocamos a, digamos, todo lo que fue el fortalecimiento de la posición defensiva, de la fracción, y, bueno, teníamos una rutina relacionada con esto, con ubicarnos y adecuarnos al terreno. Hasta este primero de mayo, que, bueno, cuando efectivamente se produce este primer ataque por parte, bueno, de integrantes de fuerzas del Reino Unido. ¿Y cómo fue ese primero de mayo? ¿Los ataques para usted? Sí, ese primero de mayo se produce un bombardeo muy intenso, se verifica la, y particularmente lo que es esta colina del Zapador, en la medida que, bueno, estaba en esta altura, se encontraba ubicado un radar y era un punto estratégico abatir por las tropas inglesas. Se produce también la primer baja, que es el soldado Caviglioli, muere esa noche y a partir de ese momento los días subsiguientes continúan con bombardeos muy intensos y que perduran hasta la finalización del conflicto. O sea, ya por parte de artillería naval, los buques, bueno, disparaban en forma muy intensa, particularmente durante la noche, después aparecieron los aviones, bombardeos aéreos, y finalmente la artillería de campaña, ya cuando las fuerzas enemigas estaban muy próximas a Puerto Argentino. Y Alejandro, antes de meternos en los combates finales ahí por la capital de las Islas Malvinas, usted como oficial de la Armada Argentina, ¿iba recibiendo la información, por ejemplo, hundimiento del crucero, ahora General Begrano, el ataque al Shifil, ¿le llegaba esa información o no llegaba? Llegaba, sí, 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 llegaba, personalmente hasta tenía una radio en la que llegaba a sintonizar Radio Boloña y tenía información desde la propia radio, más allá de eso, existían dentro de la unidad canales de comunicaciones que estábamos informados de lo que estaba ocurriendo, de los hechos más relevantes, sí, teníamos, sabíamos lo que estaba ocurriendo. Alejandro, 25 de mayo, que es el día nacional, el día patrio, ¿cómo lo vivieron ustedes como infantes de marina en Malvinas, en guerra, ¿cómo fue aquel día? Bueno, el 25 de mayo para todos los argentinos es un día altamente sensible, que hace surgir el espíritu más noble, más sentido del ser nacional, de la patria. Lo vivimos cantando el himno nacional y con las restricciones propias que nos imponía la situación en la que nos encontrábamos. Realmente no había espacio para demasiadas exteriorizaciones no relacionadas con este hecho, pero de hecho fue un día sumamente relevante. Lo último sobre la vida cotidiana de ustedes, si se puede decir cotidiana, en un conflicto, ¿cómo era dónde dormían ustedes, las posiciones de ustedes, el lugar de ustedes? ¿Cómo era ese día a día? Eran pozos, los famosos pozos de zorro que estaban cavados en la turba, estaban en lugares tratados con protección a través de piedras y básicamente eso, estaban construidos, generalmente eran posiciones en las que convivíamos y pernotábamos generalmente dos hombres, yo estaba con el operador de radio y bueno, así estaba distribuido en diferentes puntos de esta estribación de Saperhill cada uno de los soldados. Estamos conversando con Alejandro Coche en 1982, 22 años, guardia marina, jefe de la tercera sección de tiradores de la compañía Mar, del batallón de infantería de Marina 5. Alejandro, comienzan los combates por Puerto Argentino, ¿cómo empezaron a vivir ya esos días ustedes? Bueno, se empiezan a vivir en forma más tangible cuando se produce el desembarco en San Carlos y bueno, ahí ya empiezan a surgir, bueno, de hecho ya había diferentes rumores, diferentes hipótesis de lugares donde podría efectuarse el desembarco inglés, una de las hipótesis era frente a nuestras posiciones, nosotros teníamos, digamos, mirábamos hacia el mar, una entrada de mar particularmente que era Puerto Enriqueta, era una hipótesis, pero bueno, se produce en San Carlos y a partir de ese momento bueno, se empieza a barajar la posibilidad de que el propio batallón en su totalidad o fracciones de este se trasladen hacia San Carlos, bueno, una serie de hipótesis que en definitiva no llegan a concretarse, el batallón se estableció en las posiciones defensivas desde el primer día y hasta el último permaneció en las mismas. Y comienzan los combates a partir del 10 de junio como, digamos, previo a que ustedes entren en combate directamente porque el BIM 5 va a tener una fuerte participación, pero esos días ya previos de la batalla final. Y los días previos, particularmente el día previo del 14 de julio, bueno, somos testigos del combate de Tumbledore, que fue un combate muy relevante, muy intenso y que estaba a una distancia considerable de la propia, no estábamos nosotros involucrados en ese combate, no estábamos por cierto alcanzados por el fuego y el entrecruzamiento de fuegos que se produjo en ese lugar, pero sí visualizamos perfectamente las acciones. El entrecruzamiento de munición trazante de ambos bandos realmente fue muy importante, sumamente importante. Y bueno, una vez que ya pasó la madrugada de ese, era razonable ya percibir o se percibía directamente el avance de las tropas sobre la posición propia. Y ya estamos hablando del 14 de junio que ustedes seguían en la posición donde en un momento se da el orden de cese del combate y a ustedes esa orden no les llega. No, no, la orden de cese de fuego se había concertado en proximidades de las 10 de la mañana aproximadamente y bueno, a esa altura de este último día ya se percibía el repliegue de las tropas que estaban más adelantadas en dirección hacia Puerto Argentino. y en ese momento no llega esa orden yo me encuentro con mi sección nos encontramos a la espera a ver cuál era el destino inmediato así que en esos momentos de la mañana me dirigió al puesto de comando de compañía a obtener las últimas instrucciones me indican que íbamos a constituirnos en defensa en el perímetro de Puerto Argentino y ya bueno cuando estoy regresando a mis fracciones cuando percibimos la presencia de helicópteros ingleses ahí es donde se produce el entrecruzamiento de fuegos bueno con integrantes o con la totalidad de los miembros de esta tercera sección y cómo fue aquel aquel combate bueno ese combate llegan en principio es una formación hay diferentes versiones esto varía según el bueno quien haya presenciado los hechos yo puedo referir a por lo menos dos helicópteros ingleses que se aproximan uno de ellos lo hacen en forma muy cercana a la posición propia y en ese momento bueno ahí son unos segundos de indecisión hasta que bueno yo personalmente decido ordeno abrir fuego y la sección los tiradores de la sección comienzan a abrir fuego sobre el helicóptero este helicóptero se ve sorprendido por el fuego propio pasan unos segundos también sin que haya reacción por parte de los pilotos de este hasta que en determinado momento el piloto decide tomar un rumbo determinado cae hacia su banda de estribor traspasa el camino que conducía a Puerto Argentino que era muy próximo a nuestra posición y ahí se produce sin llegar a aterrizar se produce el desembarco de tropas inglesas desembarcan infantes pertenecientes son infantes de marina reales y también de aguardia escocesa y bueno toman posición en terreno con muy poca protección y ahí comienza un entrecruzamiento de fuego entre ellos y las fuerzas propias todo esto se produce durante una intensidad relevante es relevante es un fuego muy importante que transcurre durante hay también diferentes versiones en ese momento se pierde conciencia del transcurso del tiempo pero habrá sido un combate que duró 15-30 minutos en ese momento yo estaba disparando con el fusil propio se traba mi fusil me acerco al lugar donde se encontraba ubicada la ametralladora una de las ametralladoras mag que teníamos percibo que no estaba disparando me acerco al apuntador no reaccionaba lo di por muerto lo desplacé tomé yo la ametralladora y comencé a dispararlo y continué así hasta que bueno ya desde el lado opuesto digamos no no se percibía ya disparos no 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 ya había cesado el fuego del lado enemigo así que bueno durante ese lapso también la propia fracción comienza a replegarse se producen otras bajas en esta fracción muere en principio el soldado Leyes muere también el soldado Monzón que era apuntador de lanzacohetes y también el soldado Robledo yo quedo en la posición hasta este momento y ya cuando estoy replegando encuentro en mi camino al soldado Robledo que estaba yacente y bueno lo cargo en los hombros intento trasladarlo hacia las filas propias pero bueno ya estaba sin vida lo propio ya había hecho en forma antecedente uno de los cabos que era jefe de grupo de la unidad el cabo Sini y bueno en este enfrentamiento los últimos a replegarse son el cabo Benítez el cabo Sini y yo personalmente que ya te digo permanezco hasta el último momento hasta que cesa el fuego cesa el fuego me dirijo así nuevamente hasta el puesto de comando de compañía estoy recibiendo ya en esa oportunidad fuego ya no desde el sector donde se había trabajado el primer enfrentamiento sino desde otro sector que seguramente respondió a otro del desembarco y bueno llego al puesto de comando de compañía ya se había replegado el resto de la compañía desciendo por la contracara de Saperhill y ahí me encuentro sí con el jefe de compañía y con él dirigimos directamente a Puerto Argentino así que bueno básicamente en línea general ese es el aspecto medular de este combate que en definitiva bueno se producen tres bajas propias bajas enemigas las desconozco yo con posterioridad pedí al comandante al capitán robacio hacer realizar acompañarlo un reconocimiento que iba a hacer juntamente con la Cruz Roja no no me lo permitió así que bueno nunca llegó a conocimiento propio la cantidad de bajas enemigas producidas también se produjo el soldado Cabral recibió heridas importantes lo dimos por muerto y bueno ya al llegar al continente yo me enteré que él había perdido el conocimiento había sido atendido en principio por tropas británicas luego trasladados trasladados para su atención inmediata a tropas propias y evacuados hacia el continente y ya cuando yo llego a Puerto Belgrano en el buque Bahía Paraíso él estaba internado o sea que sobrevivió fue seguramente el último soldado en caer prisionero Cabral es el que estaba en la mag la ametralladora que usted utiliza si si claro si y Alejandro como fue el momento que ingresa con justamente la sección la tercera sección de tiradores de la compañía Mar del BIM 5 ahí a Puerto Argentino después de ese combate se había producido un replie escalonado ingresamos nosotros cuando llueve ingreso particularmente bueno se produce una formación y obtenemos las novedades y bueno justamente también fue una situación digamos también crítica en la medida que bueno nos anoticiamos respecto a las bajas que habíamos sufrido o sea que bueno fue un momento difícil ese así que formamos se toman parte de novedades y ya continuamos directamente hacia Puerto Argentino lo que sería el primer punto donde permanecemos como prisioneros de guerra en proximidades bueno dentro de Puerto Argentino la primera noche y ya con posterioridad hasta cumplir un poquito menos de una semana nos trasladan hasta proximidades del aeropuerto y ya de allí ya fuimos trasladados directamente a los diferentes medios que nos trajeron nuevamente al continente y Alejandro cuando recibiste la noticia del cese del fuego como que sentiste y ya los acontecimientos ya sobrepasaban digamos lo que es uno oiga la noticia en sí misma ya era realmente todo una situación sumamente desalentadora y bueno realmente no era lo que uno esperaba pero bueno es lo que nos tocó vivir el trato con los ingleses como prisioneros como fue muy bueno excelente no hubo yo por lo menos no tuve conocimiento de ninguna situación digamos fuera de lugar éramos prisioneros y fuimos tratados correctamente la interacción digamos con ellos fue básica en lo personal fue obligación simplemente de nombre jerarquía y no mucho pero pero no un trato de correcto fue y Alejandro el el reconocimiento que tiene el BIM 5 al día de hoy no hay quien lee sobre Malvinas y destaca la participación del batallón en su conjunto desde Robacio hasta el último soldado conscripto de lo que hicieron ustedes como como batallón han sido recibidos condecoraciones no solo de la Argentina sino de otras partes del mundo por su participación en el conflicto como que siente a 40 años de conflicto todo eso es un sentimiento de orgullo de pertenencia sentir el privilegio personal de poder haber integrado esta unidad realmente siento eso fui un privilegiado de haber sido destinado a esta unidad y de poder haber intervenido de haber sido parte de esta porción de historia tan importante para nuestro país Alejandro algo que se viene trabajando en los últimos años es justamente recuperar historias desconocidas de ustedes y sobre todo que se destacan algunas en particular que no sea ya solamente una cuestión de del combate en sí o sí pero hay usted lo sabe porque estuvo estuvo allí pero hay un montón de situaciones que destacan al hombre por el acto que hace en ese momento ¿hay alguna en particular de aquellas que vivió usted? en particular sin realizar nombres porque realmente sería desconocer a otros tantos por simple omisión pero lo que sí puedo destacar es que esta fracción concretamente estaba integrada por soldados conflictos y que todos y cada uno de ellos cumplieron acabadamente con el mandato con este deber de defender a su patria hasta las últimas consecuencias y eso lo mantuvieron todos durante los 74 días o tal vez más de la situación de la condición de prisioneros o no pero lo que rescato y valoro y es el día de hoy que reconozco sinceramente es el compromiso y el sentimiento de pertenencia y de ofrendar la vida por la patria que quedó pero plasmado abiertamente sin ninguna duda por todos los que integraron estas unidades esta unidad Alejandro la tercera sección de justamente tiradores de la compañía mar del BIM5 se volvió a reunir hace unos pocos años digo porque era justamente ustedes eran cada uno de distintas partes del país y quizás esto a diferencia de otras unidades donde sus conscriptos son de la cercanía mantenían la particularidad de que estaban muy repartidos aquel primer encuentro que tuvieron todos como fue fue un encuentro extraño porque de hecho vivimos en forma muy aguda lo que se llamó de forma generalizada pero que respondió a una realidad concreta la desmalvinización existió y fue muy fuerte realmente fueron muchos años te estoy hablando de décadas en las que el tema Malvinas no no se hablaba directamente pero de ninguna manera si o si se hablaba era con recelos y sin saber bien cuál es el enfoque que se le podía dar así que yo recuerdo el primer encuentro que tuve con algunos de los integrantes de la sección y era como encontrarme con hijos conocidos pero que ya habían transcurrido un montón de tiempo y que nos encontramos en una situación bueno ya diferente luego transcurrieron los años en todo esto ha tenido una influencia y una intervención directa fundamental Marcos Basavilbaso que es el biógrafo de la sección que ha tomado el actuar de esta unidad como algo propio y le ha dado un impulso realmente impresionante él bueno no no integraba la sección no participó de de la gente de Malvinas pero él impulsó todo esto impulsó la reunión y la unión de los integrantes de esta de esta tercera sección hace poquito hace poquito tuvimos otro evento y bueno también nuevamente el mentor el generador fue Marcos y realmente es admirable el empuje la insistencia con que ha mantenido la causa Malvinas y particularmente el tema este de este último combate Alejandro sobre todo cuando uno va conociendo estas reuniones que tienen ustedes los que fueron jefes con los subalternos también desarma esto que dice la desmalvinización que diferencia a los oficiales suboficiales de los soldados los que fueron malos tipos no se puede reunir con su su tropa digamos por eso también lo quería destacar porque eso habla bien de usted en general el BIM 5 entrevistados a varios y todos hablan maravillas de los suboficiales y de los oficiales pero siempre hay que destacar estas cuestiones para seguir a la desmalvinización más allá de que muchas cosas se la ha derrotado que quede bien bien marcado estas cuestiones bueno a los que no estuvieron a la altura son los mismos soldados los que los los separan es así realmente es así y bueno es tal cual lo decís es el día de hoy que sí efectivamente nos reunimos todos los que Marcos ha conseguido ubicar nos juntamos sí es así es un orgullo te digo me imagino me imagino Alejandro lo último ¿qué es Malvinas para vos? Malvinas es un Malvinas es qué te puedo decir es un punto es un elemento convocante es un es simboliza uno creo que uno de los pocos puntos de contacto donde los argentinos en general coincidimos sí Malvinas es un territorio que parece sumamente lejano pero es un territorio que nos pertenece por múltiples razones no las voy a desarrollar pero que son argentinas que representan efectivamente un sentimiento muy profundo y es un profundo y es un sentimiento nacional de nación que nos une a todos los argentinos Malvinas es eso es la unión de los argentinos Alejandro agradecerle por este tiempo que nos ha brindado para conocer su historia agradecerle también disculparme públicamente por lo insistente que fui para poder conversar con usted no era no era usted decirme que no por mala onda sino porque estaba con muchas cuestiones así que agradecerle disculparme también pero Alejandro sobre todo agradecerle de corazón lo que han hecho en 1982 nosotros como pueblo argentino estamos orgullosos de lo que hicieron en Malvinas de cómo defendieron nuestro territorio de una nueva invasión británica a nuestro territorio de lo alto que llevaron la bandera nacional y de lo ejemplo que han sido en Malvinas y post Malvinas porque usted sabe como los soldados también tuvieron que luchar para para bueno por distintas situaciones y siempre permanentemente ustedes los que participaron en el conflicto de Malvinas son un ejemplo sin ningún lugar a dudas para el pueblo argentino así que Alejandro de todo corazón gracias por este tiempo pero en especial por lo hecho en 1982 un abrazo muy grande Juan valoro terriblemente más de lo que podés pensar el actuar de personas como vos que dedican su tiempo a bueno a comunicar a transmitir todo todo lo relacionado con Malvinas y estos sentimientos de nacionalidad de patriotismo que realmente me me son muy profundos te agradezco mucho y disculpa si no no te atendí en forma inmediata no por favor se entiende que además es un año complejo además además de todas las cuestiones es un año complicado pero ya nos volveremos seguramente a poder entrevistar personalmente Alejandro coche en 1982 guardia marina jefe de la tercera sección de tiradores de la compañía mar del batallón de infantería de marina 5 pasó por Malvinas causa central gran